El Cuatro ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo programa Conversaciones Constitucionales a través de este canal y sus plataformas en la web y también la participación de Radio Coyhaique Online que también se suma a este espacio Conversaciones Constitucionales En el día de hoy vamos a estar con el diputado Miguel Ángel Calixto para tener también una visión respecto a variados temas que están relacionados con esta propuesta que está al país en una nueva constitución Diputado, ¿cómo está? Bienvenido ¿Cómo está Don Osvaldo? Gusto saludarlo Saludar con mucho afecto y cariño a toda la comunidad regional que nos ve y que nos escucha a través de Canal 4 y por supuesto a través de todas las plataformas que tiene esta red y también por supuesto por Radio Coyhaique Así que muy contento de poder conversar sobre esta propuesta de nueva constitución Muy bien diputado, vamos a comenzar con una visión general respecto a cómo ve las perspectivas de esta propuesta de nueva constitución para el país y cómo se puede interpretar para la región de Aysén A ver, en primer lugar Don Osvaldo estamos en una situación, en un momento histórico para el país ¿Qué duda cabe? No cabe ninguna duda estamos en un escenario importante porque tenemos que decidir todos los chilenos cómo votamos con miras a este proceso eleccionario y yo lo primero que quiero decir es que soy un respetuoso absolutamente de la decisión que tome cada chileno cada uno de los vecinos de la región de Aysén porque en definitiva aquí nadie puede condicionar su voto ni un partido político, ni un gobierno, ni un político, ni nadie cada chileno tiene que ir a votar de manera libre, democrática y conforme a su conciencia eso es lo primero que quiero decir lo segundo es que están hoy día todas las herramientas, los elementos necesarios para que uno pueda orientar su voto con mira a este proceso del plebiscito y lo tercero, y ya para desarrollar bien el punto respecto de lo que viene yo quiero decir lo siguiente yo participé del proceso del acuerdo que generó la creación de la convención constituyente esta fue una situación que todos los parlamentarios en su minuto a propósito del estallido social generamos un acuerdo porque sabíamos que Chile necesita o necesitaba un proceso de reconciliación con su historia Chile todavía está herido producto de lo que pasó hace más de 40 años que fue el golpe de estado, la dictadura militar y eso todavía sigue hiriendo a gran parte de la sociedad y es absolutamente legítimo y la verdad es que uno entiende eso porque nuestras familias, muchas de nuestras familias fueron perseguidas por la dictadura fue una situación dolorosa, difícil yo voté a prueba porque quiero que exista una nueva constitución voté a prueba porque creo que era necesario que Chile se reconcilie pero el problema yo creo que se ocurrió con la composición de la nueva convención los convencionales constituyentes no dieron el ancho el texto constituyente que nos ofrecieron que nos ofrecen hoy día carece de elementos que garanticen estabilidad desarrollo económico, crecimiento, reconciliación más bien nos generan todo lo contrario mayor división, mayor quiebre institucional relativización de los poderes del estado falta de proporcionalidad entre el poder un sistema absolutamente que no genera contrapeso político entre el poder ejecutivo, el parlamento de alguna manera desintegra lo que es el poder judicial y lo limita simplemente a hacer un sistema judicial un sistema jurídico, un sistema judicial chileno que le quita la preponderancia que tiene el poder judicial en Chile y la autonomía por lo tanto yo creo que esta propuesta si usted quiere mi opinión de partida porque después podemos entrar al detalle yo creo que esta no es una buena propuesta constitucional carece de certeza jurídica y hay otro elemento histórico que quería mencionar mucho se dice que esta es la constitución de Pinochet y yo creo que tenemos que ser muy responsables en ese juicio porque si bien esta constitución nace el año 80 del 80 hasta la fecha ha sufrido más de 40 modificaciones la gran mayoría de las reformas y modificaciones se han hecho durante los gobiernos democráticos nuestros gobiernos democráticos gobernaron con esta constitución pero más que la constitución de Pinochet con las reformas que se hicieron durante la época democrática por lo tanto a mi juicio esta constitución que hoy día nos rige es más del presidente Lago que de Pinochet para ser justo con el trabajo de los gobiernos democráticos en Chile que fueron durante más de 30 años por lo tanto yo creo que esta no es la constitución de Pinochet ya no queda nada de la constitución de Pinochet si hay que ser muy claro la última reforma que aprobamos en el congreso que fue hace dos semanas o tres que fue la de los cuatro séptimos ¿qué significa de los cuatro séptimos? que nosotros hoy día podemos hacer toda la reforma a la constitución incluso es menos rígida que la propuesta que nos hace la convención o sea, hoy día con la eliminación con bajar, uniformar los cuatro séptimos como quórum del parlamento nosotros podemos hacer todas las reformas que el país necesita y es mucho más factible de hacer con esta constitución que con la constitución que nos propone la convención constitucional por lo tanto yo quiero partir esta conversación despejando eso y creo que hoy día yo reitero lo que dije al inicio tenemos el legítimo derecho los chilenos a opinar y a pensar y a votar en este plebiscito del 4 de septiembre yo podría haberme quedado en el anonimato ahí guardadito para que nadie me diga nada pero yo creo que cuando uno es representante de la región yo soy diputado reelecto de la región de Aysén tengo el legítimo derecho a opinar y que la gente sepa qué opina, qué cree su diputado con mira a este proceso del plebiscito que nos vamos a celebrar ahora el 4 de septiembre Diputado, hay una incertidumbre también en el desarrollo económico del país ¿cómo vislumbra usted esta propuesta que va a generar en los empresarios en el mundo de los trabajadores ¿cómo se puede enfrentar el desarrollo económico del país? A ver, yo creo que esta propuesta constituyente evidentemente genera incertidumbre económica de hecho ya todo el proceso que hemos vivido ha generado incertidumbre económica vea usted las consecuencias que esto ha generado en el bolsillo de la familia chilena hoy día en el diario Vivir la incertidumbre económica se genera justamente cuando no hay estabilidad política los mercados funcionan de manera mucho más estable cuando los sistemas políticos, los países garantizan seguridad y hoy día lamentablemente después que Chile durante muchos años durante 30 años y más fue un país estable un país que garantizaba inversiones en su territorio que no teníamos prácticamente desempleo que éramos el país estrella en Latinoamérica hoy día lamentablemente por esta incertidumbre estamos ya bajando del ranking estamos teniendo desempleo estamos teniendo inflación algo que lo teníamos controlado desde hace más de 30 años o sea, Chile era oiga, la estrella bueno, sigue siendo todavía porque seguimos teniendo una política fiscal bastante ordenada pero la incertidumbre política genera incertidumbre económica por lo tanto y si además revisamos el texto constitucional yo creo que lo que hace este texto constitucional es poner en duda justamente elementos que garantizan el crecimiento económico en Chile mire, yo les doy un solo caso a propósito del término maritorio ya ahí quiero tocar acá el tema de la pesca nosotros somos una región pesquera Aysén es una región del cual el 30% y más yo diría cerquita del 40% del Producto Interno Bruto del PIB proviene del litoral proviene del mar por eso yo hago un llamado siempre a los Coyaiquinos nosotros los Coyaiquinos no le demos la espalda al litoral la riqueza nuestra de los Ayseninos viene del mar no viene de Coyaique del servicio público no, viene del mar porque ahí se desarrolla la actividad ventónica en Melinca todo el recurso erizo y otros recursos relacionados con la familia de los ventónicos el recurso de la acuicultura la salmonicultura la salmonicultura la salmonicultura tenemos a las empresas más importantes del mundo la salmonicultura en Aysén y la pesca blanca que tiene que ver con la merluza y la reineta por eso que es tan importante cuidar la regionalización de los recursos y hoy día nuestra constitución garantiza los límites marinos nuestra constitución actual garantiza los límites marinos nosotros tenemos límite con la décima ¿qué hace esta propuesta de convención constitucional? abre los límites marinos en segundo lugar pone en riesgo la propiedad de la cuota nosotros tenemos cerca de 2.000 pescadores que viven de la cuota pesquera ¿y qué hacen con su cuota la negocia? hacen transacción económica a algunos eso les podrá parecer hoy se podrán escandalizar pero ¿quiénes escandalizan? aquellos que tienen su vida asegurada ya el que tiene su sueldo mensual que tiene bono trimestral ese se escandaliza cuando dicen ¿pero cómo los pescadores venden su cuota? oiga los pescadores son gente humilde gente pobre que vive de eso entonces si la nueva constitución lo que hace relativiza el derecho de la cuota entonces porque relativiza el derecho de propiedad por ende ponemos en jaque el historial de nuestros pescadores el historial pesquero los desembarques el derecho a la cuota y eso es peligroso para nuestra actividad económica regional le reitero el dato Aysén más del 30% del PIB proviene del Producto Interno Bruto de la plata viene del litoral entonces cuidemos nuestra actividad económica que le da alimento todos los días a nuestra gente sobre todo en el litoral que le permite movimiento ahora permítame hacer solamente un paréntesis Osvaldo esto ya es mi labor legislativa pero yo prontamente voy a presentar un proyecto de ley que viene con un royalty a las armoniculturas o sea yo creo que se tiene que garantizar la actividad económica soy un pro que se desarrolle la actividad económica pero también las empresas tienen que dejar lo que corresponde entonces yo ahí ya estoy levantando una propuesta de royalty a las armoniculturas porque eso es justo tomando en cuenta que hoy día nosotros tenemos un litoral rico en recursos pero pobre en su desarrollo social económico la población Islas Huichas Melinca Puerto Raúl Marín Balmaceda Isla Toto Gaviota son localidades que carecen de elementos que hoy día le permitan su desarrollo y por eso que este royalty tiene que venir pronto pero por favor no desarmemos todo lo que hemos construido porque es súper fácil decir no oiga libertad en el mar que todos los que quieran pesquen que todo oiga mañana vamos a tener la flota de la octava región sacando todos los recursos del litoral de la décima región todo el recurso ventónico y nosotros mirando para la carnicería entonces yo creo que esta propuesta de nueva constitución pone en riesgo la regionalización de los recursos y lo que hace es abre las fronteras marinas que es lo que justamente las pesquerías más grandes en Chile quieren porque ellos quieren entrar a las otras regiones entonces ojo ahí seguramente va a perjudicar muchas acciones de los pescadores artesanales principalmente que viven de estos recursos en otro tema diputado que también dice relación con las necesidades podríamos denominarlas sociales y que tiene que ver con el derecho a la vivienda hay una propuesta en esta nueva constitución a ver mire yo creo que la nueva constitución es una mala propuesta y quiero reiterarlo y lo voy a reiterar todas las veces que sea necesario porque cuando nosotros hacemos una nueva constitución no es una ley no es una ley que se pueda modificar fácilmente una nueva constitución lo que hace finalmente diseña el camino para los próximos 20 o 30 años y yo creo que esta propuesta es mala y por eso yo invito a la comunidad abiertamente a votar rechazo con libertad en democracia yo los invito evidentemente cada persona es libre de tomar su decisión yo doy a conocer mi opinión y hoy día los invito a votar rechazo porque creo que esta propuesta constitucional es mala es mala para el desarrollo de Chile para su economía como recién mencionamos los temas económicos pero también con algunos temas como lo que usted me ha preguntado el tema del derecho a la vivienda el problema es que esta nueva propuesta constituyente lo que hace es que pone en duda pone incertidumbre al derecho a la propiedad en general por lo tanto cuando usted pone en duda el derecho a la propiedad en general y no lo deja especificado cuando habla del derecho a la vivienda entonces lo que hace es poner en duda el derecho a la vivienda social y aquí va muy en línea de lo que han hecho algunos gobiernos voy a decir pero hay algunas dictaduras de izquierda que empiezan a poner ideas que tienen que ver con estas casas fiscales es decir casas fiscales casas que el estado tenga para prestar para que la familia tenga el derecho a uso y goce como dice la propuesta de la nueva constitución pero lo que nosotros tenemos que garantizar es el derecho a la propiedad porque a los chilenos nos gusta el derecho de propiedad porque nuestra casa es la que se la vamos a dejar a nuestros hijos y es un bien para la familia no puede ser que el estado quiera ser dueño de las casas o ir desde ahí prestarlas como hay sistemas que se usan en algunas partes del mundo pero es legítimo que esas partes del mundo la tomen nosotros yo creo que no porque nuestra cultura no cree eso los chilenos no creemos eso por lo tanto yo creo que esta nueva propuesta convención si pone en duda el derecho a la vivienda a la propiedad de la vivienda garantiza el derecho a la vivienda pero pone en duda la propiedad de la vivienda ¿qué le decimos entonces a tantos comités de vivienda que hay aquí en la región de Aysén? mire es más los partidos que apoyan el apruebo los partidos que apoyan el apruebo hicieron un texto y dijeron mire si gana el apruebo nosotros nos comprometemos a corregir esto 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 y esto ¿cierto? el problema es que justamente dentro de las cosas que hay que corregir que los mismos partidos que apoyan el apruebo dijeron es garantizar el derecho de propiedad de la vivienda o sea si están diciendo que hay que garantizar el derecho de propiedad quiere decir que en el nuevo texto constituyente no lo dejaron establecido entonces yo la verdad y la gente me conoce con el trabajo que hemos hecho con los comités yo creo que esto pone relativiza el derecho de la propiedad de la vivienda y además porque durante el proceso de la convención constituyente se presentaron una gran cantidad de propuestas para garantizar el derecho a la propiedad de la vivienda ¿y qué pasó? ¿qué cree usted? los señores convencionales lo rechazaron entonces y me dicen que no hay que no se pone en duda el derecho de propiedad de la vivienda evidentemente sí por lo tanto ojo ahí atención a la comunidad regional respecto de este punto porque es bonito empezar a experimentar pero después cuando tengamos que corregir ¿quién nos garantiza que efectivamente lo van a corregir? ¿quién nos garantiza que efectivamente van a estar los votos para corregirlo? porque yo conozco la política o sea cambia el escenario de hecho el partido comunista cuando se presentó la propuesta de acuerdo lo puso en duda inmediatamente entonces ojo ojo ahí respecto de este tema que es tan sensible para quienes trabajamos con los comités de vivienda en Coyhaique en Aysén en Cisne en Chile Chico la gente me conoce y sabe que hemos trabajado con este tema durante muchos años muy bien vamos a seguir avanzando diputado antes que nos pille el tiempo porque hay bastantes temas que queremos presentar en este programa y uno de ellos está relacionado también con el Estado Regional y Organización Territorial ¿cómo se enfrenta esa propuesta que está en el día de hoy para el país? Mire yo creo que más que propuesta de desarrollo territorial lo que nos plantea la nueva constitución es una fragmentación territorial y quiero decir lo siguiente yo creo que no cabe ninguna duda que la gente nosotros tenemos una deuda con nuestros pueblos originarios y eso es una realidad han quedado marginados del desarrollo el chileno criollo los chilenos criollos no hemos entendido la cosmovisión de los pueblos originarios que no es solamente el pueblo mapuche hay muchos pueblos en Chile pero eso en ningún caso puede significar identificar que pasemos del reconocimiento de los pueblos originarios a un país plurinacional indigenista que es lo que nos plantea la convención constituyente donde no solamente habla de que tiene que existir de que se van a crear autonomías territoriales indígenas las HATI autonomías territoriales indígenas eso plantea la nueva constitución plantea de que las comunidades podrían tener autonomía del territorio y no solamente pueden tener autonomía del territorio sino que además van a tener un sistema jurídico de justicia autónomo o sea estamos creando una nación dentro de Chile o sea mañana pueden haber 20 30 naciones dentro de Chile usted cree que eso nos permitiría mayor integración mayor reconocimiento mayor comunicación o mayor fragmentación evidentemente va a ser un quiebre en la sociedad chilena tanto es así que en el texto de los partidos de la prueba que hablan de los temas que hay que corregir ellos dicen explícitamente vamos a corregir y vamos a considerar un artículo que diga que un chileno mestizo va a poder transitar libremente por el territorio nacional entonces si los partidos de la prueba están reconociendo que hay un error ahí o sea con la propuesta de la nueva constitución un chileno mestizo que es el 90% de los chilenos eso es la verdad no va a poder transitar en un territorio indígena cuando yo como chileno tengo el legítimo derecho a transitar en todo el país si así lo requiero porque esto es un país libre y democrático y donde se garantiza el libre tránsito entonces cuidado respecto a la fragmentación territorial que nos ofrece la propuesta de la nueva constitución a mi me preocupa además bueno los sistemas judiciales autónomos o sea por qué los comunidades indígenas tienen que tener sistemas autónomos jurídicos judiciales o sea pueden tener sus propios sistemas de justicia yo no creo eso todos los chilenos estamos bajo la ley bajo una ley yo creo que además Chile es un país una nación en Chile no existen múltiples naciones no lo creo y cuidado ahí con respecto al tema del reconocimiento indígena porque además se señala el consentimiento indígena es decir usted mañana para hacer cualquier cosa oye estamos con un comité de vivienda hay una compra un terreno para proyectar un comité de vivienda en este terreno ah pero viene una comunidad y dice no pues yo ahí no porque ahí es la tierra de mis ancestros oye pero si este es un terreno fiscal que está proyectado para los comités de vivienda no porque entonces lo que dice esta propuesta de nueva constitución es que nosotros tenemos que preguntarle si ellos nos autorizan o sea yo no estoy de acuerdo con eso o sea yo no creo que haya que estarle preguntando a grupos especiales dentro de Chile si uno puede o no usar terrenos que son fiscales por ejemplo para un comité de vivienda por ejemplo para los pescadores porque los pescadores tienen que preguntarle a pueblos indígenas en el litoral si pueden pescar si ellos estarían asignados una cuota en el mar que es de todos los chilenos de todos los chilenos y tiene que ser consignado así entonces yo creo que pone esta propuesta de plurinacionalidad además vean ustedes yo los invito a preguntarle a los a nuestros hermanos que están aquí en Chile de inmigrantes todos conocemos venezolanos colombianos bolivianos ¿cómo ha funcionado la plurinacionalidad en sus países? ha sido desastroso entonces conozcamos la experiencia que han vivido nuestros hermanos en Latinoamérica y por favor no repitamos los errores no cometamos los errores que se han cometido en nuestros países ojalá esta nueva constitución hubiera planteado mire la creación de orquestas nacionales con recursos como en Venezuela por ejemplo que yo creo que es una cosa destacable de Venezuela las orquestas nacionales esas son cosas que uno podría copiar pero copian lo peor copian además la debilidad del sistema político piense usted que yo creo que en esta propuesta constitucional lo más grave que se plantea es la debilidad del sistema político nosotros hoy día tenemos un sistema político que es sólido donde un presidente de la república por más que quiera oiga tener el control total no va a poder jamás porque tiene contrapeso del parlamento de la cámara de diputados del senado a mi me parece que es grave la eliminación del senado y permítame que lo diga acá yo sé que no es popular pero si es responsable hoy día como funciona el congreso el presidente manda un proyecto de ley a la cámara de diputados luego la cámara de diputados lo despacha al senado si es que es la cámara de diputados la primera cámara si no parten el senado y después va a la cámara de diputados por lo tanto hay un rol correctivo de la cámara segunda que corrige la ley por lo tanto eso evita que la ley salga mal hecha imagínense con una cámara porque eso es lo que nos propone la convención solo la cámara de diputados y no de 155 oiga la amplía como a 200 y tantos diputados donde además las regiones pequeñas como nosotros quedamos disminuidas en representación es decir hay un prejuicio directo a la representación de los territorios más aislados por lo tanto y eso nos deja al arbitro de las grandes regiones y sin corrección es decir sin corrección de ley porque el senado se anula y ni siquiera se elimina se reemplaza por la cámara de las regiones que es tener un grupo de gente que le estamos pagando todos los meses para que para que dé su opinión porque ni siquiera va a trabajar va a opinar es decir nos parece bien nos parece mal pero no tiene incidencia su opinión respecto de la ley que envía la cámara de diputados entonces creo que el sistema político es lo más complejo que nos propone esta nueva constitución es débil y abre el espacio para que pueda aparecer un pequeño dictadorcillo alguien que nos venda la pomada lindo y que mañana gobierne solo vea lo que ha pasado en Venezuela vea lo que pasa en Nicaragua vea lo que pasa en algunos países de Centroamérica y Latinoamérica donde se han implementado estos modelos y vean la pobreza en la cual están sumidas sus comunidades entonces yo creo que esta nueva constitución no nos garantiza desarrollo no nos garantiza por más que haga un listado de supermercados respecto de los derechos sociales ¿ya? ¿cómo lo va a financiar? si va a tener un país pobre que no garantiza estabilidad para las inversiones entonces ¿hagamos correcciones? sí pero con responsabilidad y tomando en cuenta sacándole la cuestión sobre ideologizada yo creo que el gran problema don Osvaldo de esta nueva constitución es que está profundamente sobre ideologizada aquí los constituyentes los convencionales que nosotros elegimos perdieron la brújula se fueron en una discusión política ideológica de izquierda derecha de de la cuestión más extrema incluso y no a recoger los temas que el pueblo había dicho en el estallido social por el cual el 80% los chilenos votamos por el apruebo si todos fuimos parte y votamos por el apruebo porque queremos una nueva constitución pero no esta diputado sin duda que presenta dificultades esta propuesta por lo que nos está señalando y el acuerdo que se logró antes de empezar la convención decía que se busca unir a Chile y hoy día el reflejo de esta convención constitucional ha dejado todo lo contrario no hay unidad en el país y después del 4 de septiembre creo que tampoco como es ese escenario mire yo creo que lo que nos propone la nueva constitución hecha por los convencionales la tía de Pikachu Rojas Vade toda esta gente que realmente no tenía ninguna preparación para para redactar una carta constitucional nos ofrece un país mucho más dividido mucho más fragmentado un país donde el tono es absolutamente sobre ideologizado donde solamente tienen visibilidad los extremismos la extrema izquierda y la extrema derecha y yo creo que esos elementos son peligrosos para un país que con luces y sombras está en el lugar que está Chile es un país que está parado a nivel latinoamericano usted habla con cualquier inmigrante y le va a decir no es que Chile es otra cosa o sea por algo vienen los inmigrantes a Chile si no los chilenos estaríamos arrancando de Chile y estaríamos yendo no sé a Argentina hoy día hay argentinos que están de vuelta peruanos que siguen viniendo bolivianos que están viniendo a Chile colombianos venezolanos entonces cuidado cuidemos lo que tenemos eso no significa mantener sin reformas lo que tenemos yo creo que hay que hacer un montón de cambio yo creo que hay que hacer una nueva constitución ahora el tema es qué vamos a hacer después del 4 yo creo que debería ganar el rechazo yo creo la inteligencia de los chilenos por lo tanto yo reitero mi llamado e invito a la gente a votar por el rechazo con tranquilidad en democracia porque nosotros tenemos instituciones sólidas que nos van a permitir nuevamente proponer una alternativa después del 4 una nueva alternativa donde esté integrado el congreso donde esté integrado el gobierno porque acá hay que hacerlo con el gobierno y todos los sectores del país pero no una constitución partizana como se ha planteado hoy día donde hacemos una constitución como venganza a una parte del país entonces una nueva constitución debiese tener salir con el respaldo del 95% del país o sea si hubiera sido una buena propuesta podríamos tener un plebiscito donde el 95% apruebe y eso no va a pasar ya sabemos que no va a pasar porque tenemos un país dividido por lo tanto yo creo que lo mejor es votar rechazo para luego pasar a un proceso de nueva propuesta de nueva constitución donde el congreso tiene que jugar un rol importante si yo le digo una cosa el congreso lo estamos pagando todos los chilenos todos los meses hay 155 diputados y 39 senadores creo que son senadores que tienen las capacidades de los asesores para levantar una propuesta constitucional con el apoyo de la academia acá tenemos que meter en las universidades con los mejores y prestigiosos constitucionalistas en Chile si existen y están disponibles gratis para trabajar en este proceso con el gobierno levantar una propuesta razonable yo creo que hay elementos que son rescatables del texto constitucional por ejemplo bueno la mitad el derecho de agua cuando hablamos por ejemplo de los derechos de agua yo creo que la nueva convención toma un tema que es un legítimo derecho que tenemos todos los chilenos yo creo que los derechos de agua no pueden estar en manos de las grandes consorcios pero lo que hace lamentablemente la nueva constitución es decir se elimina todo el derecho de propiedad que existe sobre el agua ¿no es cierto? oye nuestros pequeños campesinos oye pasaron de largo el derecho de agua que tienen nuestros pequeños campesinos al uso de sus derechos de agua de su campo y eso es algo que nosotros tenemos que garantizar no quitárselo si hay que quitárselo a los grandes consorcios ¿se fija? entonces yo creo que nosotros tenemos que garantizar los derechos de agua para que la gente que por ejemplo produce tiene actividad de campo venta de lechuga en fin tenga asegurado su derecho de agua para que nadie le reclame y nadie le use su legítimo derecho pero a los grandes consorcios hay que quitárselo ¿se fija? entonces yo creo que no es ni una ni otra es el camino del medio que en definitiva le ha permitido a Chile estabilidad desarrollo económico y crecimiento en justicia social yo reitero mi llamado yo creo que hay cosas rescatables de la convención constituyente del texto constitucional pero si usted mira este texto de manera integral yo creo que pone muchos elementos de incertidumbre y cuando nosotros seguimos poniendo incertidumbre al país ahora no va a quedar en una ley va a quedar en una constitución por lo tanto si hoy día tenemos crisis económica olvídese después del plebiscito ganando la prueba yo creo que nosotros tenemos que volver a poner la pelota en el centro de la cancha y desde ahí volver a conversar y a definir un mecanismo que nos permita tener una nueva constitución pero no eliminando de cero lo que tenemos hoy día sino que rescatando lo positivo de la actual constitución y haciendo las reformas que se necesitan para Chile para por ejemplo el tema de derechos de agua por ejemplo el tema de garantizar el derecho a la vivienda pero con propiedad de la vivienda garantizar un sistema político que tenga contrapeso entre el poder ejecutivo el parlamento un poder judicial que se sustente en su tradición jurídica y que más que permitir que los presos tengan derecho a voto o que tengan derecho a ser candidatos que en realidad se garantice que se prohíba la puerta giratoria y se garantice seguridad porque la seguridad es fundamental para la democracia piense usted que la propuesta nueva constitución ¿sabe lo que dice? dice que el presidente pierde la posibilidad de decretar estado de sitio o sea ¿qué pasa si mañana hay una calamidad una guerra civil un terremoto el presidente no puede decretar estado de sitio? o sea realmente yo no sé en qué estaban pensando los convencionales constituyentes cuando aprobaban sin leer estos artículos que aprobaron en la nueva constitución realmente creo que faltó seriedad faltó responsabilidad con el trabajo que estaban haciendo porque yo reitero hacer una constitución no es una cuestión a la ligera no es una cuestión así no es una cuestión para caerle bien al twitter o al facebook es una propuesta constitucional que va a definir el futuro de los próximos 20 o 30 años de nuestro país yo le digo una cosa mi partido está por el apruebo yo estoy por el rechazo y me dicen oye pero te van a echar del partido bueno a mi la verdad hoy día a mi lo que me mueve es yo tengo que trabajar por el futuro de chile no por el futuro de un partido político ni por la izquierda ni por la derecha ni por este aquí tenemos que pensar quienes estamos hoy día en la toma de decisiones que tenemos que pensar por el futuro de chile de nuestros hijos de nuestros nietos más allá de la izquierdización o de la derechización acá lo importante es chile y por eso yo rechazo este texto constituyente que hoy día nos ofrece la tía Pikachu Rojas Bade y todos estos convencionales que lamentablemente se farrearon una oportunidad histórica para hacer una convención constitucional responsable y que dé garantías de desarrollo estabilidad y progreso para Chile Muy bien diputado agradecemos el haber estado en este programa conversaciones constitucionales para ir entregando temas que vayan aclarando esta propuesta de nueva constitución que está en la mesa para el país el próximo 4 de septiembre muchas gracias por su participación Muchas gracias don Osvaldo y muchas gracias a toda la comunidad regional Gracias a usted que ha estado con nosotros en este programa conversaciones constitucionales a través de este canal de televisión y también a través de Radio Coyhaique online de Radio Coyhaique de Radio Coyhaique